Estamos participando a nivel regional de Lollapalooza porque queremos estar presentes en esos buenos momentos para las personas, disfrutar de buena música, de un lounge y por supuesto de la mejor comida que puede ofrecer McDonald's. Jamás pensamos estar como marca Lollapalooza y acá estamos, disfrutando de todo lo que es esta gran experiencia con nuestro restaurante sustentable, construido en base a 10 containers en los cuales trabajó un equipo multidisciplinario más de dos meses y lo montaron en apenas cuatro días. McDonald's hace varios años que tomó un compromiso de reducir la huella de carbón al 2030 en un 36%. Quisimos hacer este hito de estar en Lollapalooza con 15 iniciativas sustentables que nos permite proyectarnos al futuro de una marca totalmente conectada con nuestros consumidores chilenos. McDonald's siempre trae la felicidad a la vida así que van a que estén Lollapalooza acompañando la música. Tenemos el plan mascarilla, tenemos menú braille, filas para personas con capacidades diferentes, recuperación de todo el material orgánico a través del compostaje, reciclaje del aceite, tratamiento del agua, luminarias LED, estamos preocupados y cuidando el planeta a través de nuestra receta del futuro.